Nos preocupamos de las negociaciones que la Argentina mantiene con los organismos de crédito internacionales a partir de la deuda, entre otros, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué pasa con los respaldos? Se ha sumado un nuevo respaldo en las últimas horas. Florencia Barragán, a ver, ¿quién dijo que Argentina tiene razón? A ver, Gregory Mix, si vos me vas a decir quién es, nunca lo escuché. Es un diputado demócrata de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, digo, responde a su partido, y también es una persona importante porque es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. ¿Habló bien de la Argentina? Habló bien, y eso es lo que sorprendió y eso es lo que vamos a contar. ¿Por qué? Porque por un lado dijo, aparte lo dijo en un evento importante, por ejemplo, estaba la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos, digo, donde habló fue importante, no es que lo dijo... En una reunión de amigos. Claro. Lo dijo delante de las autoridades norteamericanas. Y allí fue que respaldó a Argentina porque concretamente dijo que Estados Unidos debería hacer más para poder lograr un acuerdo con Argentina, para que Argentina pueda resolver sus problemas, y dijo para encontrar una solución a largo plazo. Ah, entonces Guzmán lo está llamando para decirle feliz día del amigo, ¿no? Sí. Porque es la propuesta argentina. Claro, si hablamos de largo plazo, es justamente el FMI tiene en sus recetas, te puedo renegociar, pero a 10 años. Claro. ¿Qué es lo que intentará pedir Argentina? Ya lo dijo públicamente. Intentar esto llevarlo a 20 años, lo cual sería algo inédito, porque nunca el fondo hizo eso. Por eso es que necesitas el apoyo político, por eso la gira del presidente Alberto Fernández con Martín Guzmán. Digo, no es algo que resolvés con un Excel y anotando los números, ¿no? Claro, claro. Pero vos decís, este Gregory Mix, ¿de dónde sale este señor a hablar de Argentina, a pedir soluciones de largo plazo? También dijo, juntémonos en una mesa, hay que resolverlo, hay que resolverlo pronto. Tenemos una foto para compartir con quién estuvo reunido este diputado demócrata. Allí lo vemos, Sergio Massa, así es. Hace muy poquito tiempo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo una reunión por Zoom con él y por lo que pudimos saber fue una reunión muy cordial donde se hablaron de muchísimos temas, digo, de inversiones, pero quedaron en ir a la casa de uno o del otro personalmente. Sergio Massa podría viajar a Estados Unidos dentro de poco. Entonces se empiezan a ver cómo también la política está jugando en este caso. A ver, ¿lo logrará con un café mediante? ¿Vos te acordás que Alberto Fernández dijo que había hablado café mediante con Sergio Massa para convencerlo que se sume como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Apelará Massa al café con Mix para renegociar la deuda? Si es eso, vamos. Para mí debería apelar al asado, que eso no falla, ¿no? Un buen asado argentino podés convencer a alguien. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí vamos seguro. ¿Y Guzmán? ¿Ya está? ¿Está todo confirmado? Guzmán confirmado entonces que la semana que viene vamos a tener que ir siguiendo la gira junto a Vero Urrola-Beitia, la gira del presidente Alberto Fernández, que va a ir con Martín Guzmán, que va a ir con el canciller Felipe Solá, y en principio va a estar en dos países, por un lado va a estar en Francia y por el otro lado en Italia, y el objetivo es renegociar la deuda con el Club de París. Hablamos mucho del FMI, pero es otro organismo multilateral que presta dinero y al cual hay que devolverle, y el objetivo entonces es poder renegociar esto, porque si no, ¿qué tenés que hacer? Agarrar ese dinero que lo tenés en las reservas, que lo podrías destinar a las empresas, a los trabajadores, en esta segunda ola del COVID tenés que destinarlo a pagar deuda. Bueno, la idea es poder posponer ese pago. Flor, muchísimas gracias. 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 Gracias.